Juan López Mateos, Ignacio Allende, el Ollanco que nos fue reportado, sin lugar a dudas, el más cercano a la presidencia municipal, hasta ahorita, es el Ollanco, pero no nada más es el Ollanco, sino es, vea usted, las condiciones en que se encuentra el asfalto, esto no correspondió a los 7.5 kilómetros de asfaltado que dice la autoridad realizó, ahorita en el semáforo nos podemos acercar un poco más, y ahí tiene usted, este hasta ahorita creo que es el Ollanco más cercano a la presidencia municipal, que no fue contemplado dentro del asfaltado de 7.5 kilómetros que anunció la señora Presidente Municipal, sin lugar a dudas el haya, en el abandono.